... Muy buenas tardes, amigos seguidores de Escampe Perú. El día de hoy vamos y les traemos a ustedes una entrevista muy importante. El día de hoy vamos a conversar con Ana Zúñiga, que es la presidenta del CODIJU, del Consejo Digital de la Juventud, de Majes. Y el día de hoy vamos a estar conversando con ellas acerca de unas actividades que nos estamos viniendo realizando. Y esta entrevista también forma parte de la campaña que Escampe Perú viene realizando, en este caso en forma virtual, mediante estas transmisiones en vivo de Esteriliza Salva Vidas. Es necesario en este punto también continuar con estas actividades y Escampe Perú trae el día de hoy esta entrevista muy interesante, unos breves instantes vamos a estar conversando con Ana, que ya nos está esperando aquí en esta transmisión en vivo que el día de hoy tenemos para ustedes. No se olviden que nos pueden buscar, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Escampe Perú. Así que síganos, compartanlo, comenten la transmisión en vivo, déjenos sus preguntas para que posterior en esta misma transmisión en vivo podamos resolverlas y que Ana también nos diga un poco con sus, de seguro ya, bien preparadas respuestas. Así que bueno amigos y seguidores de Escampe Perú, sin más preámbulos vamos a darle paso a Ana para conversar con ella y también saludarle y darle las gracias, obviamente, por darnos un poco de su tiempo para poder realizar la entrevista que el día de hoy traemos para ustedes. Así que vamos a darle paso a Ana, y en un segundo, amigos seguidores de Escampe Perú. En unos breves instantes y ahora sí, tenemos ya en pantalla a la presidenta Ana. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Miguel, un gusto a todos los seguidores y los amigos de las redes sociales de Escampe Perú. Un saludo desde Mágenes Pedregal, que nos interesa mucho el tema de los animalitos, ¿no? El tema de los animalitos, que nos interesa mucho el tema de las redes sociales. Así es. Bueno, amigos y seguidores de Escampe Perú, aquí en pantalla tenemos a Ana Zúñiga, que es la presidenta del Consejo Digital de la Juventud de Mágenes, y el día de hoy vamos a conversar con ella. Justamente haciendo un pequeño preámbulo, hemos estado conversando acerca de la importancia, pues también de esta campaña que Escampe Perú está realizando en forma virtual por medio de sus redes sociales. Admite, empezamos la entrevista en estos instantes, empecemos con una pregunta para saber, para que también las personas que nos ven en estos instantes puedan tener un poquito más de información, codijo, este Consejo Digital de la Juventud, que tú presides en Mágenes, cuéntanos qué es, en qué consiste. Bueno, entonces les comento un poquito. El Consejo Digital de la Juventud, somos un consejo de jóvenes, que su creación ha sido con fines, ¿no? Primero es convocar a la juventud, ¿no? A unirnos y poder organizarnos en beneficio económico, social, político, nos impiden un conjunto social. Y ahora estamos viendo el sistema de los animalitos, ¿no? Y hay jóvenes que nos interesa el tema de los animales, de los que están independientes, del tema del adulto mayor, ¿no? Que vemos que de repente hay personas, ¿no? En cualquier parte del mundo, como aquí en Pedregal, adultos abandonados, ¿no? Ya sea políticos o justificados en las instituciones. Políticos también, ¿no? Porque nos interesa cómo están nuestras autoridades, quiénes nos van a gobernar, quiénes nos van a gobernar. Y todos, el Consejo Digital de la Juventud se encarga de promover y representamos a todos los jóvenes de nuestro estilo. El Código es una organización de jóvenes que se elige voluntariamente, fue creada por nuestra municipalidad desde el Instituto de Madrid. Nosotros ayudamos a otras organizaciones, reclutamos, ayudamos a organizar, a crear, ¿no? Y a fomentar el político, económico, social y también a impulsar la participación de los jóvenes. Y en este caso, desde nuestro distrito, desde el lugar donde nos encontramos. Perfecto, Anita. Realmente, te hacía esta pregunta para tener un poco más de información, para tener un poco más de... saber un poco más acerca del Código y también para que las personas que nos están viendo y escuchando en esta transmisión en vivo, pues tengan también un breve concepto, una breve definición en el que es este Consejo Digital de la Juventud. Anita, cuéntanos un poco sobre las actividades que han estado ustedes realizando anteriormente. ¿Cuáles han sido, de repente, si nos pueda dar un poco de información también de ello? Muy bien. Nosotros, como Código, ¿no? Tenemos actividades en beneficio de la cultura, ¿no? Todo lo que viene a ser el deporte, la recreación, el tema de cursos para poder aprender, ¿no? Pero evocándonos en el tema de lo que es el tema de animalismo, ¿no? Miren, todo lo que hemos hecho, ¿no? En ese ámbito, nosotros hemos venido dándole hogar a los proyectos maquileros, jugándoles, adoptando, adoptando y rescatando a los proyectos de manera independiente. Y también hemos estado apoyando a jóvenes que han creado sus organizaciones animalistas en nuestro distrito, ¿no? Aquí en el distrito de imagen, con la creación, y hemos impulsado también a que se cree y se comente que es el animalismo, de preocuparnos por los animalísticos, porque ellos también bien sienten, ellos también tienen hambre, ellos también sufren. No tendrán un pensamiento independiente como el ser humano, pero tiene un tío. Es una forma de respetar la creación de un tío, ¿no? Cuidándonos y valorándonos. Nosotros, como con hijo, hemos estado promoviendo este tema de la adopción. Hemos venido rescatando perritos, pero de manera independiente. Tenemos, también hemos hecho actividades como el concurso, ¿no? De disfrajes también de mascotas del año pasado, en nuestro distrito, y también con premios. Pero ahora estamos nosotros haciendo un concurso, ¿no? que se llama Adopta un cañirín. ¿Y por qué nos ha venido esta idea? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestro objetivo de Adopta un cañirín? ¿No? Porque aquí hay una sobrepoblación de perritos cañirí. Y como en todo lugar, o en pueblos jóvenes, vemos esa necesidad de tomar conciencia y de enseñar a otros jóvenes como nosotros, a cuidar a los animalitos, ¿no? Porque mueren apropiados, mueren golpeados, ellos no tienen que alimentarse. Más aún con el tema del tratamiento social, imagínense, ¿no? Aquí hay mercados y lugares donde tú vivas, comías, ¿no? En la calle como fe. Pero ahora no hay. Y los carácter sanitarios, pues, ¿qué hora tienen donde tomar agua? ¿No? Y no necesitarlo. Porque los comerciantes y las personas que trabajaban, pues de una y otra manera les daban de comer. Pero ahora, en el distrito, ¿no? Se ve que la mayoría de las localidades no se preocupan por ellos. Es algo que existe en las localidades. Es una zona adulta, ¿no? Porque si nosotros no nos preocupamos, alguien tiene que decir, que existen y podemos ayudarlos. Entonces, esa iniciativa pequeñita, que adopta un periferito, pues, tenemos que ser una necesidad de un periferito y los jóvenes queremos que hablamos de él. Y hemos venido con esta iniciativa del Consejo Digital que queremos adoptar el ejército, ¿no? Esto es como un periferito. Previo para el primer puesto, previo para el segundo puesto, para el tercer puesto, ¿no? Y también un puesto que tienes que hacer tú para conjuntar el que adopta un periferito. Sí. Tienes que, primero, adoptarlo, segundo, ponerle un nombre, porque cuando tú ya adoptas, le pones un nombre al animalito, ¿no? Y darle un campo en tu casa y ponerle una platina. Para que ya él no se pierda y se adapte a ti, ¿no? Porque de repente, en esos días que tú lo adoptas, ¿no? De repente, se te puede escapar y ya con eso, ¿no? Entonces, esta actividad que nosotros queremos impulsar, la última que estamos haciendo ahora, que ha comenzado el 21 de agosto hasta el 21 de septiembre, queremos adoptar el periferito y comentar eso, ¿no? Que no abandonemos a los periferitos que ellos también sienten, ¿no? Y comentar el tema de que nosotros, los jóvenes, ¿no? Nosotros estamos en la idea de decir que ya eres joven, tanto nosotros queremos sensibilizar, concientizar a los jóvenes, a los chicos, al adulto mayor, ¿no? Porque ahora nuestra generación, gracias a Dios, somos una generación que nos está preocupando bastante por nuestros defensos. Somos personas que nos estamos sensibilizando por nuestros humanos. Y eso es muy importante. Perfecto. En realidad, sí. O sea, tienes bastante razón. Me alegra mucho que puedan ser realizando efectivas actividades de suma importancia. Y también nosotros, aquí, de Descampe, estamos realizando y tocando también la parte de realidad de lo que vienen sufriendo los canes, en este caso, en este punto, en esta cuarentena, en este estado de emergencia a nivel nacional por esta pandemia. Y también, de repente, en este caso, bueno, ha respondido varias de las preguntas que tenía listas para hacerte al correr de esa campaña. Cuéntanos, ¿van a ser algún tipo de control, de seguimiento a las personas que adopten a estos perritos? Sí, mira, nosotros estamos trabajando con dos organizaciones animalistas en general, que es RIVA y Voluntarios Animalistas Majes. Ellos tienen un tipo de albergue, aquí en el distrito de Majes, ya perritos, rescatados, pequeños adultos. Entonces, ellos tienen ya como organización los documentos de adopción del perrito. Y nosotros, también, como por hijo, vamos a respaldar a esos organismos que necesitan los perritos de adopción, con una firma, copia de tu perrito, y ahí hay una cláusula que tú tienes que adoptar al perrito, de manera responsable. Entonces, si te puedo leer también todo lo que dicen nuestras bajas del conjunto, porque lo estamos haciendo de manera seria, porque es una responsabilidad, no es algo como un juguete, no es un peluco, es una vida que la persona que adopta un animal es como tener un hijo o una responsabilidad, porque ese animalito come, ese animalito necesita un pan, ese animalito necesita un animalito. Tiene una cláusula de adopción, y eso es para promoverlo, que se vea responsable y la persona que se haga cargo de ese animalito que le estamos dando el adopción. Perfecto, realmente sí, es necesario en este caso también hacerle ver a la población que tener o adoptar a un perrito, adoptar a un gatito, tener una mascota, en casa no es un juego, sino es algo responsable. Hay que entender que no solamente se le debe de querer al animalito cuando es cachorro, porque le ven bonito, hay donitos, sí, hay cachorro, pero en realidad es una responsabilidad que va a llevar más años, 10, 15, 20 años, entonces hay que ser consciente también de ello. Ana, cuéntanos, en este punto, la persona que quiera participar de repente de esta actividad, que quieran adoptar a estos animalitos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿a dónde deben de inscribirse para este concurso, para esta actividad que ustedes vienen realizando allí en Madrid? Muy bien, buscan, ahora que estamos en el tema de las redes sociales, entran a Código Mártir Oficial y ahí nosotros, ahí tenemos un número de WhatsApp en la página o nos dicen al inbox, y nos dicen, bueno, yo quiero adoptar o participar porque he adoptado de manera independiente un perrito, ¿no? Entonces, comunicas con nosotros mediante el WhatsApp o el inbox de la página oficial del Consejo de Educación de la Juventud y nosotros le damos la cláusula, la base del concurso para que tú puedas participar. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que mover? Adoptar a perritos adultos, a perritos mayores, porque nosotros ya hemos lanzado el 20 de agosto un promedio de 30 perritos, ¿no? Y la acogida ha sido muy buena, ¿no? Se han llevado los perritos pequeños, pero si nos hemos quedado, la organización que estamos apoyando se ha quedado con los perritos y queremos fomentar eso, ¿no? La acogida de perritos adultos, que son más tranquilos y solo con un poquito de amor porque ya se está acabando la vida. Van a tener un perrito también tranquilo, ¿no? Porque los pequeñitos son más juguetones, que muertes, que se ordenan, bien bonito también, pero queremos comenzar y adoptemos a perritos adultos. Perfecto. Ana, muchas gracias también por esa información para que también las personas que quieran, pues en este caso, realizar o ser parte de esta actividad se puedan comentar directamente con ustedes. Ahora sí, Anita, hablemos en este caso, ¿cómo es la realidad de los canes en mages? Hay un gran número, una gran proliferación de canes callejeros, cuéntanos, ¿cómo es la realidad de mages en ese aspecto? Miguel, yo te preguntaría, y mira, mages es mages pedregales, pedregales del centro y alrededor de esta ciudad y en su mayoría son pueblos jóvenes, que recién algunos lugares o partes de mages están teniendo agua, desagua y el tema de la llave. Entonces, nosotros, imagínense, si esos lugares recién se están habitando, están cercados de esteras y la mayoría de personas se lleva un perrito para cuidar la casa y que no estén a robar, que son pueblos jóvenes que aún no tienen veleda, no tienen calles, pues son perritos que los dejan cuidando las casas, imagínense que en una cuadra puede haber que cinco en las casas traigan a perritos de diferentes casas, no, mestizos, a cuidarlos y los abatones solo vienen y les dejan comida y ahí se van y si viven más cerca al pueblo y los dejan en elote y los dejan en elote, pues hay una sobrepoblación, no, porque abundan, y de ahí nacen, los dejan en elote y cuando se acuerdan le dan comida y la mamá ya va creciendo y así, no, no les dan a hogares en abolición y como vemos, no hay una sobre, en nuestro distrito en partes hay una sobrepoblación bien fuerte porque eso está creciendo, no, el tema de la abolición nosotros lo vimos, no, y ahora ustedes están con el tema de la excederación, entonces la realidad de mi distrito, de mi opinión personal es que estamos en una etapa de sobrepoblación y es muy fuerte y si no la detenemos pues no sé qué pasará, no, imagínense, las personas no hay un control, un control animal, no, donde las familias se responsabilizan con el conflicto, no, lo esterilice o lo tenga dentro de casa, no, no hay eso, tenemos que hacer esto más fuerte el tema de la desinficiación con desinficiación animal en perfecto Ana, en realidad sí, no solamente es una situación que por ejemplo pasó en Baje sino que en varios lugares de Arequipa a nivel nacional pero qué bueno que nos estés dando en este caso una información de primera mano de la realidad de los canes que lo que están pasando es una situación realmente dolorosa para los mismos animales ¿por qué? porque al tenerlos ahí tienen que pasar prácticamente las inclemencias del clima, el frío, el calor, el viento y son acciones que no deberían de darse y en efecto nosotros dentro de la campaña en la cual también hay un tererista que estamos haciendo parte de ella que es esteriliza salva vida en realidad lo que se quiere también es fomentar la esterilización de las mascotas para evitar la proliferación y en este caso de que terminen abandonados en las calles y que el problema en sí quien lo sufre en carne propia son ellos así que es en realidad muy importante ese tema y que bueno que lo has tocado porque eso da paso también a la siguiente pregunta el siguiente cuestionamiento que hemos preparado el día de hoy para ti desde tu punto de vista ¿qué tan importante crees que es la esterilización de carne? en realidad creo que tenemos que tomarlo de manera muy seria porque es más allá de crear albergues y de adoptar una forma de ponerle como un stop a esto de la sobrepoblación y la sobrepoblación no puedo pronunciarla o sea la sobrepoblación de que perrito es esterilizar y tenemos que comenzar así solo ya he visto que hay que bancadas van a proponer el tema de restricción aquí en Madrid no se da mucho porque las personas son de recursos económicos bajos y entonces una esterilización a un carrito como que lo ven muy lejano como muy costoso pero podemos hacer campañas aquí o en todo el Perú de esterilizar a costo social trabajando con profesionales con veterinarias que nos pueden ayudar a dar a costo social y eso que la esterilización tenemos que comenzarla a trabajar desde todos los lugares de nuestro país desde el IPA desde mis campes desde el IPA ¿no? trabajarlo juntos ¿no? en beneficio a los consumenitos y es bueno es bueno que la palabra esterilización sea más sonada ¿no? ¿por qué? porque van a como tú dices a los únicos que nos vamos a ayudar con a ellos ¿no? ¿para qué? para que no no abunden para que después no los veamos atropellados no los veamos amarrados a una cadena ¿no? porque imagínate cuando una mamá mestiza nos traen perritos en una camada son como que de tres a ocho perritos ¿no? se ve ¿no? que uno muere atropellado el otro lo lleva no le dan la comida al otro pues muere a los tres días o no no los desparasitan como debe ser el arbovirus ¿no? entonces si nosotros esterilizamos pues vamos a ser personas responsables del animalito o la mascota que queremos ayudar o apadrinar ¿no? entonces una forma yo no puedo adoptar pero si puedo donar tal vez para esterilizar a una y eso va a ayudar bastante ¿para qué? para que no llegue a una sobrepoblación o no haya perritos que estén siendo pues el arbovirus propia ¿no? y comencemos a parar de una buena manera con una buena estrategia que hoy la es que bien hablar justamente lo que has dicho y es una palabra que creo que engloba bastante lo que viene a ser la tendencia de una mascota que es la responsabilidad no la tendencia responsable y dentro de esa tendencia responsable está también evitar la proliferación de animalitos hay que tratar de de descartar del pensamiento de que es necesario de que los canes tengan una camada dos camadas tres camadas en realidad no y no solamente es algo que nosotros le podamos decir de una manera personal lo podamos decir acorde a a las vivencias a la realidad que vemos día a día en la calle con los canes callejeros sino que esto también ha sido sustentado debidamente por los profesionales que también en esta campaña de Steriliza Salva Vida pues los médicos veterinarios han dado también a conocer ese punto desde su punto profesional obviamente desde la experiencia que ellos tienen desde la realidad que ellos también conocen entonces es una importancia también tener en cuenta esa palabra que es tan pequeña pero tan importante que es la responsabilidad que debemos de tener justamente con los animalitos que no tienen una voz y que en este caso pasan muchas penumbras no solamente en magia sino en arquipa a nivel nacional y que en efecto se vienen realizando ciertas acciones y actividades como las que también ustedes como por ejemplo vienen realizando en esta campaña de adopción de justamente de los perritos que a veces no son tan adoptados que son los perritos ya adultos pero que en realidad necesitan un hogar una casa necesitan tener también a una persona responsable que puede estar con ellos en el tiempo que aún les queda por vivir anda cuéntanos también en esta actividad que van a realizar ustedes que tan que tanto como le ha tomado la ciudadanía de magia y no solamente la actividad que ustedes están realizando de adopta sino también las otras actividades que han venido realizando como codijo en pro de los animales como ha sido la respuesta por parte de la población de magia a ver te comento un poco en realidad el tema de la sensibilización los premios los conjuntos que lo estamos haciendo en base al tema animalista ¿no? o sea hay mucha movida de redes es decir comparte me interesa alguna reacción ¿no? me déjeme el corazón no me importa pero de las redes para allá pues hay un poco las redes sociales si hay como que sensibilización ¿no? pero viéndonos adentro falta acción ¿no? y eso es lo que nosotros tenemos que mover ha sido muy boceado se ha compartido con el tema yo podría decir a un 60% del recuperado de adopta y espero pero no ha habido muchas personas que han utilizado por el tema de adoptar de verdad un camino ¿no? entonces pienso que tenemos que reforzar aquí en Márquez como tú nos has preguntado en nuestro instinto ¿no? reforzar ese tema de llevarlo a la acción ¿no? porque como yo les digo a toda persona que nos llama ¿no? y a los chicos también siempre tratamos de replicar este mensaje tú nos quieres adoptar ok tenemos unos papeles de adopción nos tienes que pegar la copia de tu email y vas a firmarlo como responsable de tu equipo ¿no? y nosotros llevamos a ser un sentido entonces eh si se ha movido bastante la idea ¿no? es que adoptar hemos logrado dar en adopción el 20 de agosto o sea primero del 20 al 27 más o menos una buena cantidad de servicios ¿no? pero eh no no hemos visto la mayoría de personas que nosotros pensamos que la juventud los jóvenes las personas de margen iban a adoptarlo ¿no? porque lo hemos puesto como ¿no? ¿para qué? para hacerlo más general este concurso y tal vez llegar a más jóvenes y más personas entonces eh pienso yo que necesito más sensibilización ¿no? y ser más más humano ¿no? el poder si tenemos la oportunidad ¿no? y la posibilidad también de adoptar un perito ¿no? yo pienso que un perro nos da de mi experiencia personal un perro nos alegra la vida ¿no? nos da amor incondicional entonces invitar una vez más a todos los jóvenes a tener un compañero de vida o una compañerita de vida es una masculinidad ¿no? de cuatro masculinas que nos va a dar amor incondicional perfecto ¿cuál es la meta que ustedes tienen en esta actividad? nosotros queremos llegar mínimo a cincuenta perritos adoptables es nuestra meta aquí en el Instituto de Márquez porque si hay un buen número de jóvenes o personas que les interesa el tema pues podemos trabajarlo de manera más eficiente ¿no? ya más sondalizada también porque ellos van a querer integrar y de cierta manera apoyarlo el primer paso que nosotros hemos dado no ahora es el tema de la adopción y yendo a eso pues nosotros queremos replicar esta campaña de adopción hasta tener la última masculinidad rescatada ¿no? porque hay dos formas de adoptar uno que tenemos en el que nos estamos apoyando los ayudos de adopción a los adultos y también de manera independiente si yo estoy por mi casa miro un carrito que hay que ceder para dar cuenta que no tiene dueño adoptarlo de manera independiente ¿no? entonces nuestro objetivo ahora en este concurso de adopción callejero es el mínimo de dar 50 perritos de la adopción ¿no? porque el albergue que nosotros estamos apoyando pues tiene una necesidad más o menos elevada de perrito queremos darles una tasa ¿no? también de manera independiente a que él encuentre en su hogar ¿no? porque tú sales aquí en el distrito de la calle a la calle y en menos de 5 minutos miras 3 perritos ahí ¿no? no, no imagínate solo en la plaza que no miras ¿no? es como un albergue pero en la plaza no hay perritos pero te vas a los alrededores sí hay bastantes bastantes animalitos nosotros queremos comenzar a adoptar a dos y esto tiene la acogida mínima que nosotros estamos esperando porque vamos a venir identificando cada mes de anas de interés o cada fin de mes podemos hacer un conjunto de a dos meses o de esa misma ok perfecto y hasta este momento antes de pasar también para la parte de las preguntas Ana en este momento en qué número ya de adopciones están teniendo y hasta ahora nosotros hemos tenido 20 perritos adoptados genial o sea quiere decir que están todavía están muy cerca a la meta y están yendo por un buen camino en esta actividad que ustedes están desarrollando sí y porque digamos que nos llaman 10 jóvenes en una semana o 10 personas y de los 10 5 los toman en adopción ¿por qué? porque nosotros planteamos que tienen que ser con coca de su DNI tienen que hacer llenar ¿no? el tema de la adopción firmar y hacerse responsable si hay si estamos encaminando y queremos hacerlo de una manera responsable ¿para qué? para que ellos también repliquen y lleguen la idea de yo también quiero adoptar y quiero ser responsable o quiero tener una vida a mi cargo pero de manera responsable si tú vas a trabajar o te vas a otro lugar pues hay una asociación o el proceso respalda para ver qué es lo que va a pasar con este muy bien hemos llegado ya a la parte casi casi final de la entrevista pero aún faltan las preguntas también de las personas que nos siguen aquí por Escape Perú así que anda déjanos en este punto queremos escuchar un mensaje tuyo acerca de lo que viene a ser la importancia de las esterilizaciones en los cáncer escuchamos no te escuché bien la importancia de la esterilización de los cáncer si está en nuestras manos el poder donar ayudar y esterilizar a un perro nuestro por ejemplo yo no tengo un perro pero bueno me interesa su movimiento lo que ustedes están haciendo pues ser padrinos de repente de poder esterilizar a un movimiento si tienen la opción o estabilidad económica para apoyar este tema esta oportunidad de poder esterilizar por ejemplo que está haciendo el cambio también y lo está haciendo no solamente en la disciplina sino en el Perú Miguel y desde nuestro distrito que nosotros también queremos llegar a eso apoyemos que esterilicemos a nuestros perritos o a un perrito callejero que tenemos o que tenemos por nuestra cuadra por nuestra casa o de repente en el Facebook viendo como así ¿no? ofrecerlos de padrinos o poder alucinar para poder esterilizar con uno ya vamos a avanzar eso está ahí bien perfecto ahora sí Anita vamos a pasar con la parte la sección de las preguntas para que puedas también dignificarnos tú obviamente las preguntas que nos han hecho llevar en esta transmisión en vivo que tenemos para todos ustedes amigos señores de Escampe Perú en esta entrevista que forma parte de la campaña Esteriliza Salva Vidas de Escampe Perú a ver tenemos aquí vamos a leer los comentarios saludos para Celeste Libertad que nos saluda me dice buenas noches saludos también para Linda Esperanza saludos para Jacqueline HC y tenemos una pregunta de Linda Esperanza que dice así ¿qué asociaciones de protección animal ayudan a animalitos en márgenes? tenemos dos organizaciones que es la organización RIVA que la pueden buscar en el en el Facebook como RIVA y también como voluntarios animalistas mágicos genial listo vamos a seguir con la siguiente pregunta también de Linda Esperanza nos hace el siguiente cuestionamiento ¿hay albergues de animalitos en márgenes? no es usted a ver bueno ¿hay albergues de animalitos en márgenes? sí en márgenes una de las organizaciones está impulsando de manera independiente ¿no? ese tema ¿no? del albergue todavía está recién iniciando ¿no? pero a futuro ¿no? como queremos tener ese albergue de manera independiente y tal vez el tema de impulsar un albergue pero desde la moneda más de animal perfecto tenemos otra pregunta nos dicen ¿cómo se nos puede ayudar? así ¿cómo se nos puede ayudar? así mira primero ¿no? de repente adoptando un callejero tú entras a la página del consejo digital de la autor y ahí puedes apoyar con el tema de la adopción de un callejero que también tiene premios y motivos ¿no? o de repente si ustedes quieren apoyar a las organizaciones también nos escriben por inbox y nosotros les pasamos el link de las organizaciones que son animalistas y que les interesa también de repente ayudar e impulsar o desde una idea ¿no? para que los chicos se organizen mejor desde una experiencia o una perspectiva nueva perfecto listo Anita vamos a seguir con la parte de las preguntas y también vamos a leer los comentarios que nos hacen en estos instantes aquí por las redes sociales de Scampe Perú tenemos que Brian Fernando Zúñiga Vilca nos pone XT algo le habrá padecido gracioso pero igual muchas gracias a Brian Fernando Zúñiga Vilca por estar aquí en esta transmisión en vivo tenemos una pregunta nos hacen llegar ¿esterilizan imágenes o los traen a Arequipa? ok no te preocupes te recalco la pregunta sí claro que sí Linda Esperanza nos pregunta nos consulta ¿esterilizan imágenes o los traen a Arequipa? ahorita no nos estamos llevando a Arequipa si desean los pueden adoptar aquí aquí en Federico perfecto tenemos otra bueno creo que es comentario Jenny Flores Quispe nos comenta debería ser una obligación y un deber esterilizar y castrar ¿qué opinión te merece ese comentario Anita? en realidad si los dueños del perrito somos responsables pues no maría esa es como una obligación si yo no deseo que mi perrito tenga o se reproduzca ¿no? pues no esterilizo pero si soy un dueño una persona o un adoptante responsable pues decido lo mejor en la situación del perrito ¿no? ok hay otro comentario que es también de suma importancia vamos a leerlo esterilizar con veterinarios graduados colegiados y habilitados comento un poquito ello Ana en este punto en anteriores entrevistas hemos también tocado este tema bueno ya vení tocando este tema de esterilizaciones que es muy importante pero es uno de los puntos álgidos de que quienes realicen este tipo de intervenciones quirúrgicas sean veterinarios graduados colegiados y habilitados por el colegio médico de veterinarios de Perú es necesario es necesario tener en cuenta ello antes de de llevar a cualquier este a nuestra mascota a realizarle esta intervención es necesario estar en este caso seguro de que la persona es un profesional y que se encuentra habilitado y que eso si mal no recuerdo se encuentra también en la página del colegio médico veterinario donde pueden por los nombres y apellidos pueden ver si el profesional se encuentra habilitado porque es necesario también tener en este punto esa información esa seguridad de que el profesional se encuentra habilitado vamos a continuar tenemos una pregunta más aquí nos dicen ¿tienen cifras de cuántos animalitos abandonados hay en mages? no no tengo la cifra exacta ¿no? porque de verdad la ayuda sobrepoblación de perritos no puedo decir la cárcel la de perfecto tenemos otra bueno un comentario tenemos aquí que nos hace llegar Jenny Flores Quispe y nos dice así es importante que cuando se adopte haya el compromiso de castrar o esterilizar ¿qué opina Salida? de verdad es de suma importancia ¿no? el tema de esterilizar un perrito ¿por qué? porque más aún a ver voy a leerlo aquí más o menos es importante que cuando se adopte haya un compromiso de castrar sí es es importante en realidad que haya un compromiso ¿por qué? porque si tú eres un adoptante responsable pues vas a querer esterilizar y estar a tu mascota porque en realidad cuando sí tu mascota ¿no? esa hembrita por ejemplo tener o que tu perrita tenga tus crías pues es primero verla la calidad ¿no? en el tema de de que puede sufrir algún daño o los perritos no hacer mal entonces buscarles un hogar de verdad que las personas sean responsables de esos debés que les van a dar el cajón y el cajón y el cajón y el cajón ¿no? pero no sabemos en realidad a quién le estamos entregando el perrito ¿no? porque tenemos que buscar personas realmente serias ¿no? entonces cuando tú adoptas pues es mejor esto que sanar a tu entonces yo sí estaría de acuerdo con este perfecto y lo vamos a continuar ¿y él no? ¿sí? ¿me escuchas? sí sí, sí te escucho muy bien vamos a continuar con en los comentarios nuevamente Brian Fernando Zúñiga Vilca nos dice ¿puedo adoptar a Nerón? ese comentario que nos deja Brian se llama mi perrito ¿sí? ah no pues qué bien se llama mi perrito uno de mis perritos bueno Brian Brian Fernando Zúñiga Vilca dice que si lo puede adoptar no dejo yo cinco perritos son mi vida no no me parece me parece muy bien pero al menos Brian Fernando Zúñiga Vilca pero te hacemos el llamado si deseas apoyar ayudar te puedes contactar contactar con Godiju porque hay muchos andalitos muchos perritos que desean tener en este caso una persona que nos pueda ayudar y qué bueno que Brian Fernando Zúñiga Vilca pues esté apto para poder adoptar ¿no? me parece muy bien vamos a continuar tenemos una última pregunta a estas horas ya de la noche de Zoraida Cosme más o menos qué costo tiene una esterilización con un personal capacitado ya Miguel que tú tú debes saber más de ese tema ¿no? aquí en Marcas por ejemplo cobran por el tema del corte del perrito ¿no? varía depende de un perrito mediano de 50 soles ¿no? y depende del tamaño de la mascota en realidad ¿no? tú Miguel que tú es tu especialidad el tema de la de este tipo bueno cuando yo llevo a esterilizar a los perritos me cobran por el tamaño en realidad cuando es pequeño ¿no? como que varía unos 45 cuando es grande 70 65 soles así es en realidad Zoraida Cosme para poder responder en parte tu pregunta una una cuestión es una saber primero buscar información necesario buscar primero información para saber qué veterinarias hay segundo averiguarse o tener un poco de referencia también del veterinario de los veterinarios que laboran en dicha en dicha clínica veterinaria que realizan ellos el tercer punto verificar si realmente se encuentra habilitada la persona que va a realizar la intervención y acorde a ello también ver el costo de la de la intervención hay que tener en cuenta algo hay un dicho que indica que lo barato sale caro entonces hay que tener también el detalle que es una intervención quirúrgica que obviamente tiene un costo que en algunos casos varía por el tamaño varía por la edad varía también por las aflicciones o algunas enfermedades que pueda tener también el perrito el gatito que va a ser intervenido entonces todo ello se considera ser un precio que varía en realidad no no podría ayudar en este caso un precio exacto de decir si les va a costar eso porque no eso varía depende varía mucho acorde del estado que se encuentre en este caso las mascotas no el perrito el gatito que va a ser intervenido mucho tiene que ver las cuestiones de lo que viene a ser en este caso la edad de las enfermedades que pueda tener etc los exámenes que se le tiene que hacer también a la mascota como también en anteriores entrevistas lo hemos podido dar a conocer ¿no? el preoperatorio la operación o la intervención quirúrgica y el posoperatorio entonces eso sería más o menos para poder responder la el cuestionamiento que nos hace Soraya y muchas gracias también Soraya por el día de hoy seguirnos y hacer esta pregunta y bueno ahora sí estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista déjame agradecerte por el tiempo que te has tomado para poder compartir con nosotros esta información y también ser parte de esta campaña de esteriliza salvavidas es una campaña de suma importancia y darnos a conocer también la realidad que se vive en magia ¿no? una realidad que nos has comentado y bueno Anita nos gustaría que nos dejes también en este caso unas breves palabras te escuchamos muy bien agradecer en realidad a ESCAMPE Perú ¿no? por por llegar por ayudarnos a llegar a más personas ¿no? a más jóvenes en el caso que se puede y el tema de la importancia de sensibilizar y eso creo que ustedes ESCAMPE significa sensibilidad consciente animal Perú ¿no? y en realidad es lo que nosotros queremos hacer unirnos de todos los lugares ¿no? ¿no? es muy grande desde Perú para el mundo de personas que nos interesan los animales y agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad de poder dar a conocer nuestro conjunto que estamos uniendo a dos dos y así tal vez replicar esta idea en otros lugares también para poder adoptar a más perritos allíferos y darles un hogar ¿no? entonces agradecerles a ustedes a todos los que nos están viendo ahora en el medio de las redes sociales ahora en la transmisión en vivo y que si tienen un perrito ya sea que no estén perreterada o en Arequipa adopten la oportunidad de tener una calidad de vida en su parte darle amor atenderlo y tener a alguien y compartir salir a correr perfecto perfecto Anita muchas gracias a ti y ahora si vamos a hacer cambio brevemente aquí estamos muy bien listo ahora si bueno amigos señores de Escampe Perú agradecer nuevamente agradecemos a la presidenta del Poder Judemage Ana Zulia que el día de hoy nos ha dado una gran información nos ha discusado también con las respuestas que nos ha dado a las preguntas a los questionamientos que nosotros teníamos preparados para el día de hoy que es de suma importancia conocer también la realidad si bien es cierto dentro de esta campaña que revisa salvavidas hemos podido y hemos contado con profesionales colegiados y habilitados que desarrollan su profesión con muy buena y con integridad profesional con ética con un amor hacia su profesión muy muy grande con amplia experiencia y también nosotros estamos recogiendo la realidad con la que viven en este caso Majes hemos conversado también con otras con otros grupos que nos han dado una información muy valiosa porque también es necesario conocer la realidad al menos aquí en Arequipa por el momento de cómo están o cómo es la realidad de los canes en cada lugar que varía en cada entrevista también que nosotros realizamos bueno nuevamente agradecemos mucho a la presidista del Consejo Digital de la Juventud de Majes por darnos un poco de tiempo para poder conversar acerca de este tema que de suma importancia y cómo no también invitar a todas las personas que puedan ser partícipes también en la campaña que viene realizando el Colegio Majes acerca de esta campaña de adopción que viene realizando que ya les va ya van llegando poco a poco a la meta ahora sí amigos seguidores de Escampe Perú nos vamos con una palabra muy importante que es la responsabilidad una tenencia responsable que está inmiscuido también en el tema de esterilización es necesario generar conciencia tener conciencia porque los canes cuando se proliferan no solamente la van a pasar muy mal sino que van a generar en realidad un gran problema un gran problema ¿por qué? porque van a seguir extendiéndose multiplicándose y van a estar falleciendo en algunos casos por inundación por atropello de frío ¿por qué? porque lamentablemente viven en su mayoría una gran parte en la calle son abandonados un perrito no solamente es bonito cuando es chiquito sino es necesario ser responsable y tenerlo hasta sus últimos días así que bueno amigos seguidores de Escampe Perú la entrevista que hoy día les hemos traído para ustedes comentan comenten compartan síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook en Instagram y en Youtube como Escampe Perú así que bueno conmigo será hasta una próxima y seguimos aquí en la campaña Esperiza Salva Vidas de Escampe Perú hasta una próxima